Y había una discusión entre lo ético, moral y lo legal. Obviamente, lamentablemente, tenemos que decir, hay una legislación en nuestro país que dice que esto no es legal. Pero obviamente esto es ético y muchas veces lo que venimos a hacer es defender lo ético. Yo recién cuando hablaba con algunos amigos acá les decía, yo estoy preocupado por los muchachos. Me parece que la situación no es fácil, la situación se está complicando día a día. Si yo tuviera que hoy recomendarles algo es que la familia esté acá, pero que los muchachos no estén acá. Yo sé que todos ustedes quieren acompañar a su familia, quieren estar acá con sus hijos, con sus esposas. Pero sinceramente, de corazón les digo, me parece que es preferible que la familia, que las instituciones, que el municipio estén acompañándolos, pero que ustedes estén en su casa, tranquilos, y esperando que el Gobierno de la Nación, el día martes, lamentablemente se ha tomado un fin de semana para poder avanzar, esté dando una respuesta a esta gestión. Que todos esperamos que sea satisfactoria, que hemos hecho gestiones con diputados nacionales, hemos expresado la barbaridad que han dicho cuando creen que la democracia está en riesgo por una expresión que no tiene nada que ver con otros momentos. Pero, sinceramente, no hay interlocutores válidos. Nadie quiere hacerse eco del reclamo, ni quiere abrir una puerta que no sea a través del Ministerio de Seguridad. Y bueno, estamos esperando y estamos permanentemente recibiendo noticias. Por eso, yo les pido que sigamos manifestando con tranquilidad, con orden. Habíamos acordado con algunos de los que estaban a cargo de la movilización el uso del espacio para que mañana pueda haber las actividades que estaban programadas en la ciudad, que ustedes estén acompañándonos. La ciudad está con ustedes, esto no tengan ninguna duda. Pero, sinceramente, le vuelvo a pedir a los muchachos, íbamos a hacer una reunioncita ahí y íbamos a pedirle a ustedes, es una sugerencia, no tomen esto como otra cosa, que hagan lo que han hecho siempre, defender la institución en la que están, seguir reclamando por las vías que corresponde reclamar, y que sepan que la familia y la institución está peleando también por ustedes para que tengan lo que están reclamando tener. Yo simplemente quería expresar esto. He estado desde el primer día permanentemente teniendo y viniendo en todos los medios. A mí me preguntaba el Che de no tener miedo de que la nación tome y representara con Jesús María. La verdad es que no. Jesús María y la familia de Gendarmería hoy es una sola cosa. No se puede pensar en Jesús María sin la familia de Gendarmería. Así lo sentimos quienes estamos gobernando y así vamos a defenderlo hasta el último día. Bueno, muchas gracias.